Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Esta es una de las escuelas MK que hoy vamos a estar dando herramientas digitales que la compañía Mary Kay nos permite tener para poder trabajar. Así que bienvenidas a todas las que están ahora escuchando, las que la van a escuchar después. Mi nombre es Graciela González, soy directora de la compañía. Mi unidad es hashtag estilo MK. Y hoy, para todas las consultoras que escuchen esta clase, se van a poder enterar todo lo que tienen cada una de ustedes en la página de Mary Kay. Así que es muy importante tener en mano un cuaderno para ir anotando, pero también es importante a llevarlo a la práctica. ¿De qué manera? Si tenés dos dispositivos, es lo ideal. Con la computadora estás acá en la clase y con el dispositivo celular comenzás a hacer todo lo que vamos practicando. Entonces, de esa manera te queda claro cómo se hace. Lo primero que hay que hacer es entrar a la página Mary Kay. Cada una de ustedes va a tener, vamos a compartir acá, sonido. Va a tener en su página, ingresan con el número de consultor y contraseña, americayintouch.com.ar, y aquí van a encontrar diferentes pestañas. Bueno, todas son excelentes, ¿sí? Pero en la última, donde dice soy nueva consultora, hacen clic ahí en esa última pestaña. Y van a encontrar muchísima información. Hoy me aboco al tema que vamos a ver, que son las dos herramientas digitales que nos ofrece la compañía de excelente calidad, ¿sí? Para trabajar y eso nos permite... realizar atención a nuestros clientes personalizadas con esas aplicaciones en línea que podemos estar enviando a toda la Argentina, ¿sí? No solamente a la vecina, a mi familia, a mis amigos, para empezar a probar, a ver cómo podemos hacer esas devoluciones, ¿no? Pero es importante que a toda la Argentina ustedes pueden enviar el link para poderse escanear el rostro, ¿sí? Hacer un escaneo facial. Eso lo van a encontrar en herramientas digitales. Van a hacer clic en herramientas digitales y se va a abrir esta hermosa página donde van a encontrar, además del Skin Analyzer, que es una aplicación que ustedes la van a bajar desde su Play Store del celular primero, ¿sí? O desde el otro buscador, si tienen otro tipo de celular. Buscan el Skin Analyzer y una vez que lo descargan en su teléfono, les va a pedir el número de consultor y contraseña que es la misma de la página de Mary Kay. ¿Está bien? La misma. Así que ahí ustedes lo bajan, colocan su número de consultora, el número de contraseña y ya van a tener la aplicación en su celular gratuita, ¿sí? Esa aplicación es para consultoras. De esa forma, desde ahí, desde la aplicación van a poder compartir el link para que por WhatsApp la persona pueda sacarse una foto y analizar cómo está la piel, ¿sí? Esta aplicación, ¿qué hace? Va a comparar la foto del cliente, la foto de nosotras, ¿sí? Con pieles de muchas mujeres de todo el mundo y de esa manera nos va a dar cuánto porcentaje tenemos de pigmentación, puntos negros, manchas y hasta qué productos le puedo estar ofreciendo. Ahora bien, ese resultado nosotras lo tenemos que bajar a una ficha, ¿sí? De consultoras de nuestras clientas para poder tener una ficha de diagnóstico. Porque ese diagnóstico lo vamos a hacer una vez y después lo vamos a volver a repetir para ver cómo esa clienta sigue, ¿sí? Es parte del seguimiento de cómo está su piel cuando ya comenzó con el tratamiento. Entonces, ese registro se borra a los siete días, con lo cual no me quedo, ya lo tengo ahí, no. La persona me lo envía y yo descargo, anoto en mi ficha, esa persona que le mandé el skin, ¿qué resultado le dio? ¿Sí? Y qué productos. Y lo voy a corroborar con preguntas, ¿sí? Voy a agarrar y le voy a preguntar. Contame, después de ducharte la piel, ¿la sentís tirante? ¿La sentís más bien grasosa en la zona T? Le voy a hacer preguntas para qué. Para que justamente si el celular tenía un filtro o tenía alguna luz o alguna sombra que le daba de algún costado, tal vez no sea tan exacto esto que dice piel combinada, piel normal, ¿sí? Entonces ahí yo puedo modificar y ver qué productos ella está necesitando de acuerdo a su necesidad. Pero este skin nos da un pantallazo muy bueno, muy bueno, de saber cómo está la piel de esa persona. Entonces, en esta página de Soy Nueva Consultora van a encontrar un cuadradito que dice Skin Analyzer, ¿sí? Les recomiendo que lean todo lo que está en la página porque es excelente. Está muy bien escrito, ¿sí? Descubrirlo con el skin. ¿Ven qué es el skin? ¿Cómo funciona su manual de uso? Los resultados que me da. ¿Cómo es que yo los tengo en un registro? Las invitaciones para clientes, que está buenísimo. Recomendar el producto. La sesión de belleza utilizando el skin, ¿sí? Yo dentro de la unidad, tanto yo como varias de mis consultoras, trabajamos en forma virtual ofreciendo sesiones de belleza, pero previo utilizo el skin analyzer. Voy a una sesión de belleza presencial, que ahora podemos comenzar a hacerla, y yo, como previo a eso, envío el skin analyzer. Y me llevo la ficha ya anotada para saber la persona más o menos cuál es su interés, ¿no? Cuál es su necesidad de acuerdo al resultado del skin. Así que es muy, pero muy importante bajarse la aplicación. Y además, lo más importante de todo, es que todas tienen que estar en el local localizador de consultoras. También lo van a realizar desde la página de Mary Kay. Anótenlo. El localizador de consultoras es realmente el lugar donde la persona te va a encontrar por las redes, ¿sí? Entonces, no tenemos que dejar de estar ahí, porque este skin analyzer, o el mirror me, lo vamos a estar necesitando para que la persona nos ubique, ¿sí? Y que nos envíe lo que necesita por WhatsApp también, ¿no? Así que es muy interesante tenerlo ya el localizador de consultoras, que también lo hacen desde la página. Miren algo muy interesante. Miren acá. Invitación a clientes. ¿Cómo hago yo ahora? Vamos por el skin, después voy a pasar con la otra herramienta, el mirror me. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Bajarme la aplicación con el mismo número de consultor y contraseña que la página. Una vez que lo bajé, van a encontrar en la aplicación, que es muy, pero muy fácil, van a encontrar en la aplicación unas tres rayitas. Se les va a abrir esto que están viendo en esta pantalla. A ver si lo puedo abrir. Acá. ¿Ven? Una vez que uno se baja, se registran y les va a aparecer esta pantalla, ¿sí? En el celular. Si lo están haciendo conmigo, genial, porque de esa manera ya lo están abriendo. Y van a encontrar arriba tres rayitas, ¿sí? Esas tres rayitas hacen clic ahí y van a encontrar todo lo que es el registro de las personas que les envían el registro, el resultado. ¿Está bien? Pero lo primero que se les va a abrir son cuatro invitaciones, ¿ven? Una, dos, tres y esta última, cuatro. Yo me paro adentro de esa invitación y directamente se copia el link. Y puedo agarrar y buscar por WhatsApp las personas que le quiero enviar el link. Agarro ese link y ¿saben lo que hago yo? Lo personalizo. Adelante le pongo, hola, Caro, te mando escaneo facial para antes de la reunión. Necesito que lo tengas listo. Espero el resultado. Y charlamos luego de los mejores productos para tu necesidad. Entonces es muy importante utilizarlo como previo a una reunión de belleza, de una sesión, ¿sí? Y también para una sesión virtual, obvio, porque ya ahí me da mucho lugar, ¿sí? Me da mucho profesionalismo, ¿sí? Para poder escribir acerca de lo que a la persona le interesa. Elijo a la persona que se lo quiero enviar y lo envío, ¿sí? Obviamente que hay que explicar cómo hacer el análisis. Entonces, una vez que lo tienen bajado, van a entrar directamente a la aplicación. Tienen cuatro invitaciones. Ya están armadas. Lo único que hago es colocar, hacer clic y enviarlo por WhatsApp a quien desea enviarlo. Y si quiero tipear el nombre, lo puedo tipear para que aparezca personalizado. Y le voy a explicar brevemente cómo necesito que se saque la foto, ¿sí? La foto se va a tener que realizar sin filtro en el celular, con buena luz natural, sin accesorios, ¿sí? Y liberada la frente, los ojos, sin maquillaje y sin crema, ¿sí? Entonces, lo ideal para poder enviar este skin analyzer y que la persona sepa de qué se trata. Yo les sugiero y les recomiendo que primero lo que deben hacer es preguntarle, hola, Adriana, ¿ya utilizaste el escaneo facial de Mary Kay? Pregunto, ¿sí o no? Entonces, de acuerdo a eso, voy siguiendo la conversación, ¿sí? Porque le puedo enviar el video muy cortito, ¿sí? Que lo pueden descargar desde Telegram, WhatsApp o pedirle a su directora que se los envíe, que es un video corto, pero segundos. Segundos donde explica lo que ella va a hacer. Entonces, con ese video, realmente nos emociona. Lo vemos y yo quiero, yo quiero saber de qué se trata. Entonces, primero mando el video, después espero la respuesta, a ver si realmente la persona lo quiere hacer. Y ahí voy a concretar un día y un horario. Bueno, mirá, te voy a dar un turno específico para que en el momento que lo estés haciendo y me lo envíes, ya podamos charlar unos minutitos vía virtual para comentarte los resultados, ¿sí? Es muy importante que la persona entienda que no se tiene que bajar una aplicación. Que le va a aparecer un link con letras azules, que solamente va a hacer clic en esas letras azules y se va a sacar la foto sin crema, sin maquillaje, sin sonreír, porque si sonríen, las líneas de expresión se marcar más. Entonces, sin sonreír, sin pintura, simplemente saca la foto y abajo dice enviar a mi consultora de belleza. Y me lo envía. Obviamente me tiene que tener agendada, ¿sí? Y lo más importante de todo es que le va a pedir su edad y un correo electrónico. En caso de que ella no tenga un correo electrónico, puede solicitar el correo electrónico de alguna de sus familiares, ¿sí? Lo más importante de esto es que esos dos datos tienen que estar para poderse sacar la foto. En el caso de personas que no quieran abrir el link porque puede pasar que no les da seguridad o, no sé, piensen algo. Bueno, le podemos decir lo siguiente. Podemos hacer que la persona nos envíe la foto desde su galería o se saque una foto y lo envíe por WhatsApp con las mismas condiciones que venimos comentando. Con el rostro limpio, la piel libre de maquillaje, con buena luz natural, sin sonreír. Cuando me manda la foto, yo entro al Skin Analyzer de mi aplicación y envío ese link a un archivo mío personal. Lo abro desde ahí y me va a decir si quiero agregar una foto o tomar la foto. Y yo ahí adjunto la foto que la clienta me envió. De esa manera también puedo enviar un registro de fotos que nos envíen por WhatsApp, ¿sí? De esas dos formas se utiliza. Y miren las invitaciones, qué lindas. También las podemos descargar desde la página. Está bárbaro. Porque si yo descargo desde la página esta invitación, ustedes la pueden enviar por WhatsApp también, ¿sí? Lo que dice tu piel te sorprenderá, ¿sí? Conocelo ya con el Skin Analyzer. Le mando esta invitación y le mando el video cortito donde explico qué es lo que va a dar ese resultado. Y después que hago eso, espero la respuesta concreta un día y un horario para que realmente sea productivo y profesional la atención. Porque yo tengo que registrar lo que dio la foto y tengo que darme un minuto para mostrarle los productos en cámara, cuáles son los productos que ella necesita para resolver el problema o lo que ella necesita para su piel. Entonces, de esa manera es la forma en que a nosotras nos gustaría que nos atiendan, ¿verdad? Bueno, de la misma forma es que tenemos que hacerlo para que los demás también lo sientan así como es, ¿sí? Que es lindo ser atendido y ser asesorado porque sabemos cómo usar los productos, qué cantidad me tengo que poner, cuándo lo tengo que hacer y sobre todo, ¿qué solución me va a dar? ¿Tenés pigmentación? Bueno, genial. Yo te cuento que este producto maravilloso que te estoy mostrando va a hacer que esas pigmentaciones vayan a ir de a poquito mermando, que las notes menos, que tus foros estén más cerrados y vas a ver cómo en dos semanas lo vas a notar porque volvemos a hacer el Skin Analyzer porque quiero saber a ver cómo fue, ¿sí? Y esos productos tienen un valor de tanto. Contame de qué forma lo vas a abonar. Utilizar débito, tarjeta y ahí yo tengo que tener obviamente las herramientas de cobro que maneje claras, ¿sí? Tengo que tener los números a mano para que realmente haga un cierre de ventas en el momento de un cierre virtual, por ejemplo, ¿sí? Muchas de mis consultoras de la unidad están, y de otras unidades también, están trabajando de esta manera, ¿sí? Enviando primero la invitación, entonces, con el video cortito y después de eso envío el link donde le coloco el nombre cuando ya cerré un momento donde ella me pueda atender cinco minutos, ¿sí? Después de haberse hecho este Skin Analyzer. Muy bien, esa herramienta es fundamental que la tengan en su celular porque es la única forma en que va a funcionar. Después van a tener otra herramienta que está súper, así que después les voy a contar que esta herramienta, el Skin Analyzer, van a tener el resultado en la misma aplicación. En esos tres puntitos que les conté, esas tres rayitas, aparece registros. Y ahí en registros les parece un colorcito que ahí te indica que la persona ya te mandó el resultado. Entonces yo lo abro al registro y puedo hasta corregir algún producto que sé que la persona no le va a interesar. Puedo agregar un producto, ¿sí? Porque justo me dijo que le interesaban la pigmentación, tratar exclusivamente las manchas. Entonces yo puedo agregar, por ejemplo, el suero corrector del tono facial. O si le interesa mucho tratar los puntitos negros, puedo ver las mascarillas que hay disponibles y poder colocarlas ahí en producto, ¿sí? O sea que el resultado yo lo puedo tildar y después enviárselo a ella. Le puedo enviar el link desde arriba. Esperen, a ver si lo puedo mostrar desde acá. Yo puedo mandar su resultado porque cuando abro el registro, miren acá, resultados. Cuando abro el registro, me aparecen opciones, ¿sí? Entonces yo lo que hago es capturar la pantalla. Estos son los resultados que les aparecen del skin, ¿ven? Le aparece un puntaje de la piel y 10, que es el puntaje final. Y les aparece sensibilidad, líneas de la edad, acné, poros, pigmentación y puntos negros. Y les da un porcentaje. También les va a dar una edad de piel que nunca coincide o a veces no, a veces sí, con la cronológica de nuestra piel. Yo generalmente la edad de la piel es como que la paso como de largo, ¿no? Porque puede pasar que tal vez está específicamente de acuerdo a si los poros están muy, por ejemplo, esto nos puede dar 0,6, entonces la edad de la piel da más alta que la edad del cliente. Entonces, bueno, directamente lo que vamos a ver es estos puntos, la sensibilidad, los poros, las líneas de la edad, la pigmentación y puntos negros. Entonces, con este resultado, lo puedo compartir directamente, como dice acá, ¿sí? Acá te explica todo, hace clic en el ícono compartir, arriba está en el skin analyzer y selecciono el contacto del cliente y se lo envío. Pero yo lo que hago es abrir los productos que me tira el skin y le saco una captura de pantalla. Y le mando la captura de pantalla y le digo, mira, estos son los productos del resultado de tu escaneo facial. Contame en qué momento te puedo llamar o si ya coordinaste para poder mostrárselos. ¿Sí? En pantalla. Obviamente que si la tengo cerca y puedo hacer fechar una reunión de prueba de producto, fechamos, ¿no es cierto? O si podemos enviarle una muestra, también lo hacemos, para que la persona lo pueda probar. Bien. Ahora, después de esos resultados, que les conté como yo también los comparto, que a mí me sirve mucho, lo voy a guardar a esos resultados en una hoja, ¿sí? En una ficha de skin. Si ustedes no la tienen, pueden pedírsela a su directora que se las comparta. Que está bueno porque de esa forma ya tengo todo registrado en un solo lugar. El Mirror Me. Miren, desde la página en zona digital pueden acceder al sitio web del Mirror Me. Como verán, se abre en el lector arriba, merikaintouch.com.ar, barra mirrorme, barra web. ¿Ven? Bueno, este link, ustedes, no hace falta bajarse una aplicación. Con este link directamente se lo envían por WhatsApp. ¿Cómo hacen? Si estoy en la compu, me paro acá, pinto esto, pongo copiar y pegar directamente en el celular, en WhatsApp web. Miren, es tan sencillo y tan divino. Bueno, empecemos. Utilizar la cámara, te dice si la permitís, le pongo que sí. Y me pone este mensaje. Bueno, acá un problema técnico de su cámara. La cámara está directamente en la notebook. Y hoy lo probé y andaba perfecto. Si ustedes lo mandan directamente, por ejemplo, este link. A ver quién está ahí. Ro, creo que no te tengo, Ro. Porque si yo hago así, pongo copiar, y lo mando directamente al WhatsApp web. Miren, ahora les voy a mostrar. Abre el WhatsApp ahí. A ver si te tengo, Ro. No, no me tenés agendada a mí, ¿eh? Ah, tengo a Roxy, pero es otra Roxy. Claro, porque así te la pasaba. Te quería pasar para que veamos cómo funciona. Ok. Bueno, no me está dejando abrirlo ahora, pero si ustedes, lo que van a hacer es lo siguiente. A ver. Si ustedes, si la persona lo abre directamente, ustedes le mandan ese link, y directamente lo abre y desde el celular va a poder, ¿qué va a hacer ese mi Roxy? Va a poder colocarse el delineador, probar toda la línea de color, chicas, labiales, máscara de pestañas, delineados. Va a poder todos los productos probarlos virtualmente y sacarse una foto con el look que más le guste. Y hasta tiene un carrito donde va a derivar los productos que eligió. Y después le va a decir, enviar a la consultora de belleza. O sea que, si yo no estoy en el localizador, la persona no me va a encontrar. Por eso es importante, primero, registrarse en el localizador de consultoras. Y lo hacen desde la página. Si ahora nos da el tiempo, al terminar, un ratitito, les muestro cómo es lo del localizador. Pero es importante que sí o sí estén registradas, porque si no, no va a llegar el envío, ¿sí? De la clienta cuando las busque. Así que es muy importante que lo tenga. ¿Te hago una consulta grande? Sí, decime. Yo me lo bajé de una aplicación, mi Roomy, y es verdad que no se nota bien, no es lo mismo. Y nunca lo probé del link de la compu. Claro. Entonces, hace una cosa. Si estás con la compu, lo pueden probar directamente, acceder al sitio web, a ver si a ustedes les está dejando. Así que está bueno que ustedes me digan si sí, porque debe funcionar. ¿Sí? Accedo al sitio web y directamente yo te mando ese sitio web por WhatsApp y la clienta lo prueba, ¿sí? A mí, la aplicación, bajándola, es como que tenés que poner también el país, porque si no te aparecen de todos los países, entonces hay que poner Argentina, hay que seleccionar. El Skin Analyzer también tiene que seleccionar el idioma, ¿sí? Pero el Mi Roomy Web está genial. Si ustedes lo comparten desde celular, la persona lo hace y puede realmente probarse el delineado, la máscara de pestañas, todo. Acá hay un video. Si usted o un ser querido está luchando contra la diabetes tipo 2 o la prediabetes, este descubrimiento podría... A ver, abre otra cosa. Ah, no, tengo que saltar anuncios. Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de la nueva herramienta Mi Roomy Web. Sí, así que las voy a dejar con Sofi y con Silvi que les van a explicar cómo utilizar esta herramienta y luego al finalizar vamos a poder ver cuáles son los beneficios de poder utilizar esta herramienta para seguir fortaleciendo nuestro negocio America. Y a ver, contame del Mi Roomy Web. ¿Qué quiere decir Mi Roomy Web? A ver, ¿me contás? Bueno, el Mi Roomy Web es la herramienta Mi Roomy que ya muchas conocían y la tenían bajadas en su celular, pero ahora disponible en la web, en internet, desde la computadora. Y antes no se podía. Exacto, antes no se podía ingresar desde la computadora y además antes la aplicación estaba disponible para muchos dispositivos móviles, pero también había algunos que no eran compatibles por ciertas restricciones con esta aplicación. Entonces ahora desde la forma web, todas van a poder ingresar y crear sus looks de maquillaje. Entonces vamos a hacer un look, si te parece. Me parece buenísimo. Muy bien, entonces vamos a entrar a Mirror Mi Web desde el banner en la página corporativa. Marykay.com.ar Exacto. Y vamos a ingresar. Hacemos clic en empecemos. Hola hermosa, qué lindo, qué lindo que te digan así, cómo me gusta. Bien Marykay, ¿viste? Hazme sentir importante. Hola hermosa, y vamos a ver cómo haces. Y ahora, bueno, hacemos clic en OK. Después nos dan unos tips de cómo iluminar, digamos, cómo tiene que estar iluminada para que se vea bien la imagen. Hacemos clic en OK. Y se abre la aplicación. Acá aparezco yo. Hola Sofi, ahora te veo por Mirror Me. ¿Cómo estás? Ahora me veo por Mirror Me. Bien, bueno, vamos a empezar de a poquito a ir armando este look. Primero lo que tenemos es, bueno, en el rostro, por supuesto, una base de maquillaje. Vamos a elegir una base. En mi caso voy a elegir base de maquillaje mate. Vamos a ver. Bueno, y acá con los distintos íconos vamos a ir probando los tonos. No sé si se llega a ver. Sí, ahí se llega a ver que va saliendo un poquito. Sí. Y acá abajo donde dice cobertura, se ajusta si queremos mucha cobertura o poquita. Claro, perfecto. Ahí te pusiste un montón. Sí. Ahí. Bien. Bueno, luego de la cobertura, si nos gustó este producto, que seguro que sí, vamos a agregarlo al carrito. Acá en el botón que dice agregar al carrito. Muy bien, perfecto. Muy bien. Acá vamos a ver que en la bolsita que está acá arriba ya figura un producto. Después vamos a, bueno, elegir un rubor. Tenemos, bueno, los distintos rubores. Tenemos polvo para contorno, iluminador, los nuevos dúos y los crayones at play. Vamos a elegir, por ejemplo, no sé si hay un rubor, rosy nude. Ajustamos también la cobertura. Ahí se ve. Un poquito más te pondría. Ahí. Ahí. Sí. Muy pálida. Y ahí agregar al carrito. Luego terminamos con el rostro. Si queremos, también podemos poner un concealer. Yo porque lo estoy haciendo más acotado. Y vamos a las sombras. Tenemos los tríos de sombras at play, las sombras líquidas o las sombras chroma fusion. Tenemos acá todos los tonos, que son 20, de las sombras chroma fusion. También figura el precio. Y también figura, si hacemos clic en más información, podemos ver el detalle de la descripción del producto. Qué bueno, qué bueno todo eso. Por eso es una que se note mucho, no importa que el look esté mejor. A ver, una, así. Ahí se nota. Ahí se nota. Ahí, un poquito menos intensidad. Un poquito más. Ahí. Tenemos más y tenemos mucho. Ahí. Muy bien. Ahí. Muy bien. Ponemos onyx, agregamos al carrito, tenemos tres. Vamos a delinearnos los ojos con un delineador que vamos a elegir el delineador mate at play negro. Además de poner cobertura mayor o menor, ahí se ve el delineado poquito o se ve más intenso. Mirá qué bien se ve. Ajá. Podemos elegir dos estilos. Forma de out, sí. Así, medio como perfecto. Se ve bien, ¿no? Lo de esta chica. Yo para mostrarles cómo es. ¿Ven? Que ahí, como no lo puedo mostrar desde el mío, grabé el video para que lo puedan ver. Bien. O sea que ahí vieron. Se puede probar delineador, sombras, bases. Entonces, desde ese link, por eso ahí me preguntaban lo del tema antes, hace unos meses o un anito, teníamos la aplicación Mirami. Entonces, vos la bajabas, elegías el país y andaba, andaba. Estaba bien. Pero esta es mucho mejor. Están además los lápices de ceja y voluminizador de ceja. Pruébenlo ustedes antes de enviarlo, pero van a ver que funciona perfecto. Yo lo que voy a hacer es copiar el link, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes. No sé si están con compu y con otro dispositivo. El Mirro, mi web. Y entonces, de esa forma se lo guardan en archivos de WhatsApp. De esa manera lo envían, ¿sí? Con un mensajito. Yo se los voy a enviar a los grupos para que ustedes lo tengan. El mensaje que mando yo con el link ya lo tengo preparado. ¿Sí? Lo tengo en archivo de WhatsApp. Entonces, cuando alguien me pregunta algo de color, además de asesorarla, no podés perderte probar cómo queda el color de labios, ¿sí? Porque a veces vieron que nos pasa, que no sabemos si el color, le quedará bien el color más bordó de labios, o si elijo un rojo, o si elijo un rosado, y tienen dudas. Bueno, mirá, para esas dudas tenemos una aplicación espectacular, una herramienta, les pueden decir. Una herramienta que a través de un link, sin problemas, vas a poder probar todo el tipo de color, ¿sí? Obviamente que si tiene una compu con cámara agregada, que yo no lo tengo acá en esta, pueden, capaz, con esa cámara perfectamente. Si lo tienen en el celular, el celu es rapidísimo. Así que pueden directamente probarlo desde ahí. ¿Y qué va a pasar? Que desde ahí vamos a necesitar tener el localizador de consultoras. Miren este video desde la página de ustedes. Entonces, entrénense leyendo cada cartelito y cada cuadradito, porque ahí está absolutamente todo sobre estas herramientas. Pero si yo no estoy en el localizador de consultoras, no me va a encontrar la persona. ¿Sí? ¿Cómo hago? Bueno, voy a mi página de Mary Kay. Voy a compartirles acá la pantalla. ¿Cut eye o el más tradicional? Vení que les muestro un poquito más. ¡Me muero! Mirá cómo se te está pintando el ojo. Y vamos a poner mayor o menor cobertura, que también ahí se ven entre los ocho. Ahí está, de vuelta. Vieron que está buenísimo. Vamos a poder compartir con nuestros amigos por Facebook, por Twitter, por Instagram, por mail. A ver. Ahora volvamos acá, a la zona digital. ...productos que les interesa más, nosotras como consultor... Ahí va. En la zona digital tienen un PDF, ¿ven? Donde dice Miroumi. Bueno, en este descargar el PDF, les explica absolutamente todo. ¿Ven? ¿Qué es el nuevo Miroumi web? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Sí? Justamente, es más moderno. Se agregaron los productos de ceja que les comentaba. Aumenta la credibilidad de la clienta también, porque el producto lo va a probar y además, nos sentimos más seguras, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero cuando van a comprar algo, nadie nos da una muestra. ¿Sí? No podés. Es muy raro algún producto que ahora se empezó a probar. Pero si no, somos innovadoras en prueba de producto. ¿Sí? Por eso está bueno probarlo, virtual y presencial. Y después, esto de poder enviarle la foto. Nos pueden enviar la foto, pruébense a sacar una foto ustedes, una captura de cómo les queda ese nuevo look. Todos los cambios de look que la persona quiere, puede probar. Pero después, les dicen, enviar a mi consultora, ¿ven? Y acá, en este localizador, las van a buscar. La provincia y la ciudad. Y les van a aparecer las consultoras cercanas al domicilio. Si yo no estoy en ese localizador, no voy a aparecer. Entonces, es muy importante que nosotras estemos ahí, para cuando la persona nos busque. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo hago? De la misma pestaña mágica que tiene Mary Kay, que es de dónde soy, nueva consultora. Hay que tomarse una hora de entrenamiento diario, chicas. Porque acá tenemos absolutamente todo. Cada cuadradito es para estudiarlo, para abrirlo, para preguntarle a su dire. ¿Cómo hago esto? ¿Esto no me sale? O sea, hay que practicarlo. ¿De qué manera van a hacer ustedes? Bueno, van a hacer hoy una lista de 20 personas. De esas 20 personas del WhatsApp, amigas, maestras del colegio, conocidas del gimnasio, a todas. Tengo un reto hoy, tengo que enviar 20. 10, pueden elegir. 10 escaneos faciales, 10 mi Romy. ¿Qué les parece? De esa manera, con el mensajito que yo les voy a mandar a los grupos para que ustedes lo tengan, van a poder hoy darse cuenta de los resultados. Realmente se van a quedar asombradas. Porque a la gente le encanta recibir un regalo, como si fuera un Skin Analyzer, el regalo del Mi Romy, de que lo pueda probar y que yo le pueda cotizar, de acuerdo a los productos que hasta tienen el precio, chicas, ahí. Yo puedo armarle un combo promocional, si eligió más de 2, 3 productos. Puedo dar muchas, muchas promociones de acuerdo a lo que elija. Entonces, para eso es muy importante que hoy, la que no está en el localizador, hoy se tiene que agregar. Ahora, en este momento, ya. Si estás con los dos dispositivos. Y si no, cuando ahora ya termine el Zoom, te encargas de entrar a donde soy nueva consultora, y acá tienen un cuadradito donde dice localizador de consultoras. Le hacen clic en ese localizador, y acá les va a aparecer que llenen su perfil. Yo acá puse mi foto, ¿sí? Ustedes tienen que elegir también una foto de fondo blanco, preferentemente, que estén arregladas. Ponen su nombre, su apellido, su celular. Pueden agregar, obviamente, el email se los va a pedir. Y también les van a pedir la dirección de Facebook, ¿sí? Su Facebook, la dirección, lo que yo les sugiero, es que tengan abierto el Facebook y copien desde la barra toda el lector, ¿sí? Y de esa manera voy acá y pego mi lector con el clic derecho. Como está en Facebook, ¿ven? www.facebook.com barra la página fanpage de ustedes. El perfil de Facebook. De esa manera, también la persona, cuando envía al localizador, ya le va a saltar, porque vieron que hoy las herramientas digitales son muy inteligentes. Entonces la persona va a poder entrar a verte en Facebook también. De qué es lo que publicás, qué es lo que haces. Porque eso nos va a dar también mucha fidelización de clientes, ¿sí? De acuerdo a lo que uno hace. Descuentos especiales. Bueno, acá pueden marcar lo que ustedes quieran. Marcan y van a grabar. Acá le ponen, ¿ven? En vista previa. Ahora, confirmo la información y pongo guardar. De esa manera, yo ya estoy en el localizador. Al estar en el localizador, voy a aparecer para cuando la persona haga el Mirror Me y me lo quiera enviar. ¿Se entiende? O sea, hoy, tarea de hoy, para todas las que escuchen ahora y las que escuchen después, van a bajar, a entrar a su página de Mary Kay. Mary Kay in touch.com.ar ponen su número de consultora y contraseña. Luego voy a la última pestaña donde dice Soy nueva consultora y busco el cuadradito de localizador de consultoras. Y ahí completo mis datos y subo una foto. Es muy importante. Si no tengo la página de Facebook todavía, no la pongo. No importa. Lo importante es que aparezcamos en el localizador. Y me guardo eso. Entonces, yo ya está. Ya tengo una tarjeta digital. Ya tengo un lugar donde la persona me busca por internet y me va a poder encontrar. Y después voy al Skin Analyzer, que ya ahí pueden buscar cómo descargarlo, si es que no se entendió o no lo encuentran. Buscan y leen sobre el Skin. De qué manera lo pueden enviar a la invitación, de qué manera envío el resultado y cómo hago un cierre de ventas del Skin, como les comenté. Y también voy a enviarles el link del Mirror Me Web, o lo pueden copiar desde la página, y van a mandar a 10 personas hoy, hoy, el Skin Analyzer. Pero como lo dijimos, ¿vieron? El videíto de presentación, una tarjeta de invitación, y una vez que tengo la respuesta que la persona me contó, me dio el OK, y ahí yo le envío el link, y cuándo la voy a atender. ¿Está bien? Lo tengo que tener hoy ya, fechar 10 personas resultados del Skin. Y con otras 10, les mando el link del Mirror Me Web, para que me digan, ay, contame qué te pareció, ¿te gustó cómo quedó? A ver el color de labios que vos querías, probalo, mirá, acá tenés esto que estabas buscando, es para vos. Para que pruebes todos los looks, a ver cuál te resalta más tus ojos, cuál te resalta más tu rostro. Así que, tarea de hoy, ya la he dicho, espero que lo puedan hacer, que si tienen alguna duda, obviamente que se pueden comunicar con su dire para hacerlo. Les mando un beso grande, y muchísimas gracias por haber estado. Gracias. Gracias. Gracias.